Luego de que lanzara su precandidatura a postularse como presidente, el precandidato Noel Bidawre sostuvo un encuentro con el Comité Nacional de Enlace de la Alianza Ciudadana para conocer los requisitos de inscripción. El objeto es conocer un poco cómo es el proceso de inscripción, cómo es el proceso de selección y cuáles son los requisitos que tiene Ceporele y poder evaluar el proceso democrático que ellos están iniciando. Bidawre insistió una vez más que no habrá una verdadera unidad y ve a Ciudadanos por la Libertad como una casilla opcional. Pues obviamente para poder ser candidato a la presidencia y aspirar hay que tener una casilla porque esas son las reglas, solamente los partidos políticos pueden participar en las elecciones nacionales. ¿Qué casilla estaría buscando? ¿Qué probabilidad? Bueno, Ceporele es una casilla que ha abierto sus puertas para que candidatos independientes que no pertenecen a Ceporele puedan participar. Hay otras fuerzas que también nosotros queremos una unión de centro derecha donde hayan liberales, conservadores de centro derecha que comulgan con nuestros principios y valores y poder hacer una gran unión de centro derecha. En realidad no soy yo quien tiene que buscar un solo candidato, ¿verdad? Yo no creo que vaya a haber un solo candidato porque no creo en la unidad como se ha planteado. Yo creo en la unión de los que comulgamos con los mismos principios y valores, pero no creo en la unidad con la coalición concretamente. Bueno, eso de aclamada por la población, una unidad de todos, no. Noticias 12, Darlene Tellez.